Tú no eres más que una droga nefasta que cada día lo hunde más y más. Sebastián era su vida y ahora lo quiere hacer un lado por tu culpa. ¡No, es verdad! ¡Claro que es verdad! Solamente apareciste para arruinarnos la vida a todos, maldita piruja del demonio. ¡Fina! ¡Apacia! Nos convivieron a las de tu calaña. Te embarazaste para atraparla.